Que se ve una chacarereada al estilo santiagueño Al interior Que se ve una chacarereada al estilo santiagueño Y ahí viene la segunda Y produzca otra vez Y ahí viene la segunda Y ahí viene la segunda Y se viene el tres pa' que baile don Andrés ¡Venéntenos otra vez! ¡Venés! 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 ¡Vamos con un gatito santiagueño! ¡Adentro! Yo no soy de estos pacos, soy de Atamixquí Cada vez que me acuerdo me pongo triste Que vuelva a Atamixquí, hoy me pide el corazón Me llama el bombo legüero, que repica su canción Cada vez que me acuerdo me pongo triste La ñata es buena bebida, la loca mucho mejor Y donde entra el agua muerta, yo no voy a retomar Yo no soy de estos pacos, soy de Atamixquí Lindo pago santiagueño y se viene el posterior Changuito y Vidalero, que lindo canta Cántale pa' tu tierra, Santiago Manta Con las cajas bien templadas, pa'l tiempo del carnaval Cuando canto la vidala, nadie me puede igualar Changuito y Vidalero, que lindo cantas En las fiestas no me achico, para cantar y bailar Ven el gato y chacarera, primero pasa a batear Cántale pa' tu tierra, Santiago Manta Adentro 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 Lindo estoy, que venga la segunda Adentro otra vez Otra vuelta Lindo estoy, que venga la segunda Traigo una copla en el alma Para cantarle a mi mamá Como el pájaro en la rama Que nada sabe de ritmas Cuando vuelva mamá querida Si no es hoy, tal vez mañana Adentro Todos tienen una madre Ninguno como la mía Que arde como lucecita Haciéndome compañía La vean dentro del rancho Juntito no más y estrella Y sus ojitos se apagan Como el fulgor de una estrella Pero su sombra me alcanza Como bendición divina Es el ángel de la guarda De mi vida peregrina Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que dure dentro de mi rancho Como estampita si quiera La segunda para todas las viejitas Arriba otra vez Sombra del árbol plantado En el patio solariego Retoño fiel que traduce La voluntad de mi ruego Reliquia del tiempo viejo Se han hecho carne en mi mamá Por eso busqué una rimbo Mi alma debajo de su rama Árbol que has dado a tus frutos Yo soy rama de tu entraña Que bracho quisiera verte Para hacerme sombrar mamá Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que dure dentro de mi rancho Como estampita si quiera Adentro Adentro Zapateo Zapateo Adentro Y que venga lo que falta Adentro Zapateo 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 El último zapateo Un escondido Pa' los changos De chuvillo Arrimate nomás Arrimate nomás Zapateo 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 Y la segunda Y la segunda Que no Adentro Al otro lado la vas a encontrar Arriba la santiagueña Una vueltita nomás Levanta de la pierna hasta el noche Y nos vamos Chacarera bien santiagueña y ser Y que venga la primera Adentro Chacarera bien santiagueña y ser 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 Vamos con una zambita Adentro Chacarera bien santiagueña y ser Una vueltita Adentro Otra vez Otra vueltita más Vamos con una zambita Vamos con una zambita Adentro Voy adentro Anoche en la zambita Todo el cielo en la zambita Y antes de antes Y antes de hoy Chacarera bien santiagueña y ser Y antes de hoy Chacarera Y antes de hoy 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 Otra vuelta Solo a la niña Zapatiendo al viejo 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 Zapatiendo al viejo